Reclaman una ciencia sin víctimas. Unas 300 personas, según datos policiales, se han manifestado en el centro de Madrid para pedir que no se hagan más experimentos científicos utilizando animales. Diariamente a los animales se les inoculan virus, se les cierran las patas, se les contagian enfermedades, se les ponen eléctodos en los cerebros, toda clase de aberraciones y luego cuando dejan de ser útiles para el experimento en cuestión, todos ellos son matados. Según datos de la Organización Igualdad Animal, cerca de millón y medio de animales murieron en los laboratorios españoles en el año 2009, el último del que se tienen datos. Yo estoy en contra de toda utilización de animales, en este caso es para laboratorios, no considero que sea necesario utilizarlos ni para experimentación de medicina, mucho menos de cosméticos. Defienden los derechos de los animales y denuncian que el ser humano los utilice incluso para alimentarse. Horrible, 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 tanto la experimentación como el asunto de la comida, nosotros somos vegetarianos, veganos. Los manifestantes reclaman que se encuentren alternativas a la experimentación con animales.